Y en esta Navidad desde la Universidad de la Cumbia, yo soy Sofie y los papis R.A.7 Y el grupo Maravilla de Rolling Revilla Y que Dios bendiga nuestros hogares ¡Feliz Navidad y próspero año nuevo! ¡Feliz Navidad y próspero año nuevo! Estaba recordando todo el año y deshojando poco a poco el calendario ¡Feliz no es de ti! Al verte sonreír, otro año se acerca, tú y yo estamos juntos y vivimos muy felices Llegó Navidad, el sol se metió, las campanas anuncian la llegada del niño, tío Ya que estamos hoy reunidos con los seres más queridos Juntos celebrando por vivir un año más Navidad Navidad, llegó la Navidad, hoy estamos juntos Navidad Navidad, comienza Navidad Cuántos recuerdos Yo me siento un amor eterno Y a mi paz y más y tiempo Más y más te quiero Doy gracias a Dios que estás a mi lado Compartí mil aventuras todo el año Me enamoré de ti hace tiempo Es amor lo que siento por ti Y en esta Navidad Dios bendice nuestro hogar Quiero confesarte mi vida Que a su lado Y a su lado Felicidad Navidad Te dejó la Navidad Hoy estamos juntos Navidad, la Navidad, cuánto recuerdo Un amor eterno y un paso más de tiempo Más y más te quiero, nos queremos